Gracias amigos por seguir en sintonía con nosotros en esta transmisión en vivo del Foro Forbes Mujeres Poderosas. En esta ocasión me encuentro con Luis Ortiz, quien es Managing Partner de London Consulting Group. Y Luis, te agradezco mucho que nos regales estos minutos para hablar del empoderamiento de la mujer. Al contrario, Jackie, gracias a ti por acompañarnos. Hombre, yo encantada y creo que tú también has estado encantada, hasta te vimos exponiendo hace unos minutos. Así es que, bueno, te agradecemos porque necesitamos que nos platiques un poquito acerca de lo que hace esta compañía en México y a nivel internacional. Y también, por supuesto, el impacto que tienen ahí su estructura, su infraestructura y de qué manera apoya al empoderamiento de la mujer. Claro que sí. Fíjate que en London estamos muy orgullosos de participar en esta iniciativa. Somos creyentes realmente del valor de la equidad de género. Una de las iniciativas estratégicas que tiene la compañía, y a lo mejor contestando tu respuesta, es el proyecto de People. El proyecto de People para nosotros es de suma trascendencia, ya que estamos buscando atraer, estamos buscando retener y desarrollar el talento en London. Y para este esfuerzo, seleccionamos un equipo de puras mujeres, no puras, pero más del 50% del equipo son las que están encargadas de este reto. Además, también tenemos un share services en Monterrey, que atiende los 22 países donde operamos en América Latina, donde tanto el director corporativo como el 80% de sus colaboradores son mujeres. Entonces, estamos familiarizados con el tema. Les comentaba también hace rato, en broma, pero es en serio. Tengo cuatro hijas, vivo y convivo todos los días con ellas. Entiendo un poquito cuáles son las preocupaciones y los retos que tiene la mujer dentro de la sociedad mexicana. Y estoy trabajando fuertemente para que ellas realmente se puedan esforzar y puedan salir adelante por méritos propios. Es un reto, es un reto incluir a la mujer porque en el ámbito familiar es complicado después, a lo mejor que ella deje a la familia y que se dedique 100% al trabajo. Y es precisamente lo que busca la mujer, tener esa sinergia perfecta, que a lo mejor nunca va a ser perfecta, pero por lo menos lo intenta de trabajar y compaginar el trabajo con el ámbito personal o con la familia. Totalmente de acuerdo contigo, Yaqui. Parte de lo que te he mencionado ahorita son algunas de las políticas que hemos implementado en la organización. Y te comentaba sobre el tema del embarazo y cómo apoyamos precisamente a nuestras colaboradoras a que puedan ser mamás y a la vez seguir cumpliendo con el trabajo. Pero también tenemos horarios partidos en los cuales damos flex time a la gente, donde incluso algunos días de la semana pueden atender directamente el negocio desde su casa, siempre y cuando se cumplan con los objetivos y con los entregales que nos hemos estado trazando. En ese aspecto creo que somos muy abiertos con los colaboradores en la organización, porque somos muy enfocados a resultados, es parte de la filosofía de nuestro negocio. Entonces mientras que el resultado esté, no importa físicamente en ese momento en dónde va a estar nuestro colaborador. Somos realmente empáticos con la situación en particular que tiene y con las responsabilidades que dentro de la sociedad tiene la mujer también que cumplir. Así es, y puede ser que el trabajo por objetivos sea precisamente el futuro. Ya nos hablaba Randy Zuckerberg un poquito acerca de este tema, ¿no? También de que el trabajo por objetivos quizás sea la opción, la alternativa para que las mujeres no dejen de ser mujeres para ser profesionistas. Te voy a llevar un poquito al ámbito personal, ahora que me recordaste que tienes cuatro hijas, cuatro, cinco mujeres en tu casa, cinco contra ningún hombre. Más de cinco mujeres, porque también están las personas que nos ayudan en la casa. Exactamente. Entonces, en el ámbito personal, un poquito plática me acerca de qué manera tú le inculcas a tus hijas, porque, pues no sé, que no tengan el temor de salir y ser profesionistas y al mismo tiempo ser mamás, porque lo decías bien, el tema del embarazo en ocasiones es como el primer temor de la mujer. Me van a correr porque me embaracé. ¿De qué manera tú le dices a tus hijas que salgan al mundo sin miedo? Te has tocado un tema importante y a lo mejor ya es un tema de educación, es un tema de valores, ¿no? Soy un creyente y esto viene a lo mejor desde mi abuelo, en donde nos educó realmente mi padre, por enseñanza de él, de una manera muy independiente. Nos enseñaron realmente a salir adelante por nosotros mismos y por nuestros propios méritos. Entonces, yo estoy transmitiendo el mismo tipo de educación con mis hijas, no porque sean mujeres las voy a educar diferente. Yo quiero que tengan una buena educación, que vayan a una buena escuela, que quieran sobresalir, algo que se gane en su domingo, literal, y también me gusta mucho que estudien y que sean autosuficientes. Entonces, yo les digo que a mí no me gustaría que dependieran de un tercero, no me gustaría que dependieran de un hombre y a lo mejor un machista, ¿no? Exacto. Entonces, si ellas pueden salir adelante por sí solas, entendiendo cuál es su rol dentro de la sociedad, pero también sabiéndose valiosas, también sabiéndose mujeres, también sabiéndose que pueden ser excelentes profesionistas y que pueden realmente salir adelante dejando un legado, no solamente para ellas, sino también para su familia, que para mí sería realmente el más claro ejemplo del éxito que puedo tener como padre. Así es. Me voy a quedar con eso, Luis. Todas las mujeres podemos ser mujeres poderosas. El chiste es proponérnoslo y salir al mundo sin temor. Y te voy a agradecer mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas dado tu punto de vista sobre este foro. Y yo los voy a invitar a ustedes a que continúen con esta transmisión y continúen participando en las redes sociales con nuestros hashtags Mujeres Poderosas. Y las mujeres responden para que respondan a sí mismo cada una de sus dudas en torno a este foro. Gracias, Luis Ortiz, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, Yati. Gracias. Continuamos con el foro Forbes Mujeres Poderosas. Gracias.